Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcántara, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, Presidenta. Muy buen día a todos. El Partido Verde apoyará el proyecto de decreto que se pone a consideración de esta Asamblea por las razones siguientes. Primero, tenemos la convicción que las consultas populares realizadas en términos de lo previsto en la ley y organizadas por el INE contribuyen a fortalecer nuestra democracia y son una herramienta de gobernabilidad que hasta hoy había sido letra a muerte en México. La participación del INE en las consultas públicas, así como en la revocación de mandato, garantizará la certeza, legalidad e imparcialidad en actividades tan importantes como la capacitación electoral, la ubicación de las casillas, la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, la observación electoral, la impresión... Votaremos a favor porque esta propuesta hace más fácil el acceso a la consulta pública y esto sin duda abona al fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. Votaremos a favor porque se determina un porcentaje razonable para que una consulta sea vinculante, lo que da eficacia al voto emitido por el ciudadano, fortaleciendo por ende sus derechos. Votaremos a favor porque la propuesta garantiza que todas las consultas públicas del futuro sean organizadas por el INE y avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Votaremos a favor porque existen restricciones a los temas que pueden ser objeto de consulta y porque prevalece como restricción la materia electoral y se adiciona como causal de excepción la extensión del plazo de un servidor público en funciones, es decir, ningún tema electoral, llame selección, reelección o cambio de temporalidad, será válido someterlo a una consulta. Creemos de igual forma que la revocación de mandato puede ser un instrumento que nos conduzca a tener mejores gobernantes y da un voto de confianza a los ciudadanos para calificar con consecuencias el trabajo bien hecho o en su caso castigar el trabajo deficiente o corrupto de sus gobernantes. De igual forma que la consulta popular, la revocación de mandato estará organizada por el INE y contará con la participación de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es importante destacar que la revocación de mandato no implica la difusión de propaganda. Incluso se hace extensiva la limitante de difundir propaganda gubernamental de cualquier naturaleza para no influir en el ánimo. Finalmente, votaremos a favor porque consideramos que los ciudadanos en México son mayores de edad desde hace años y han entendido para lo que sirve un voto. Por ello, no tenemos duda que el ciudadano es capaz de percibir si un gobernante es bueno o no, si se está avanzando o no, y este conocimiento no depende de los programas sociales que se otorguen, sino de la realidad en la que vivan. Por tanto, es indistinta en nuestra opinión la fecha en que se realice la revocación de mandato. Es decir, un buen presidente será ratificado sin duda si los ciudadanos perciben que las cosas van bien y lo contrario sucederá si las cosas van mal. En los dos casos, el partido del gobierno podrá beneficiarse o no, pero en eso se estriba la revocación de mandato, en crear los incentivos para tener mejores gobernantes. Vivimos épocas de cambio en todo el mundo. Los ciudadanos de todo el mundo están en profundo desacuerdo con la forma en que son gobernados y, a su vez, son objeto de una lluvia de información que los mantiene plenamente informados del quehacer social y político. Los ciudadanos, y como nunca antes, tienen voz y opinión permanente en la cosa pública. La libertad de expresión más pura la tenemos hoy en las redes sociales. Esta nueva realidad exige que existan mecanismos y procedimientos certeros que garanticen una verdadera participación ciudadana, que encaucen opiniones diversas y que generen en suma gobernabilidad. Así también, para que las instituciones tengan credibilidad, deben ser objeto de escrutinio constante. Y si además empoderamos a los ciudadanos para pronunciarse sobre el desempeño de sus gobernantes, tendemos sin duda mejores servidores públicos. La alternancia a nivel presidencial en México es relativamente nueva. Dieciocho años no son nada a lo largo de nuestra vasta historia. Sin embargo, estos dieciocho años han sido aleccionadores si hacemos un análisis a conciencia. Con la llegada de Morena a la presidencia, prácticamente todos los partidos aquí representados habrán gobernado a nivel poder ejecutivo. Esto se traduce en que todos los partidos tendrán la experiencia de gobierno y sabrán el peso de sus decisiones y tendrán además conocimiento pleno de los problemas que aquejan al México real. Si a esta experiencia le sumamos instrumentos de participación ciudadana con certeza, como los que hoy se proponen, vamos a tener mejores gobernantes, más tolerantes y objetivos. Y sobre todo, contaremos con instrumentos que generarán gobernabilidad en beneficio de todos. Por las razones anteriores, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.